¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Perfecto, como vieron ustedes, ya ella quiso arrancar directo. Yo me voy a hacer un lado para que ellos nos describan qué vamos a ver en este día. Por favor, el escenario suyo, adelante. Gracias. Bueno, nuestro experimento se va a tratar de cómo hacer el hidrógeno. ¿Qué es? Bueno, el hidrógeno por primera es un gas que en el aire, junta del oxígeno, es un combustible más eficiente. ¿Sí? Sí. Sí, vale. El hidrógeno. El hidrógeno es un poquito menos denso que el aire y podría ser más potente que la gasolina. Al igual que este proyecto nos va a enseñar a cómo podemos utilizar el hidrógeno. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan el hidrógeno para hacer automóviles que están propulsionados de hidrógeno. Bueno, como... Lo único que sacan es vapor de agua, al igual no contamina nada el ambiente. Bueno, como nos dijo, el hidrógeno es más, un poco, bueno, menos denso que el helio, lo cual lo hace un buen combustible. Y por decir, allá en algunos años se hizo un indirigible que era el Heisenburg, el cual estaba lleno de hidrógeno y por una chispa se creó fuego y lo cual no resultó. Así que, en conclusión, nuestro experimento consiste en elaborar el hidrógeno. El hidrógeno que utilizan en los autos o en los transbordadores, que es allá, pues, en Estados Unidos, lo utilizan en forma líquida. Y cuando hace su reacción para poder elevar el automóvil, lo único que saca es vapor de agua, o sea, no contamina nada, está súper bien. Y lo podemos utilizar. Ahorita vamos a iniciar con este proyecto. Y, pues, este es nuestro proyecto. Bueno, miren, aquí los alumnos de la técnica 66 van a elaborar un experimento que consiste en una reacción química. Ellos primero lo que van a hacer es, van a utilizar la sosa cáustica, la sosa cáustica y el papel aluminio. Enseguida le van a agregar agua a la sosa cáustica y con ello van a crear una reacción química en donde se va a producir una sal y el hidrógeno que se va a desprender, que es un gas. Ese gas, este, como ya dijeron ellos, este, es mucho más denso que lo que, que, que el aire, que el aire. Es aproximadamente como 10 veces más denso, por lo cual permite que todas las cosas se eleven. Por ahí dijo el, el, el alumno Jaime que este, que hubo un globo, un dirigible que usaba este, el hidrógeno y desgraciadamente ardió porque el hidrógeno es, es un combustible tres veces más potente que la gasolina. Entonces, en este experimento ellos, este, pueden ver cómo, este, cómo se puede utilizar el hidrógeno para los automóviles que ya se establece en Estados Unidos y, por ejemplo, también para la, para los cohetes, este, que van a la luna. Y únicamente lo que liberan es puro vapor de agua, o sea, no es, es cero contaminantes. Bueno, como ahora pueden ver, nuestro experimento consiste en la sosa cáustica y el aluminio, lo cual les van a hacer una reacción al, el tener contacto con el agua. Esto llevará a cabo y se podremos llenar de una botella, la cual se va a llenar de, de hidrógeno y vamos a poder tener una reacción. Bueno, ahora nuestro compañero está sucionando agua para poder introducirla. Ahora, al estar en contacto, al estar en contacto, la sosa cáustica con el aluminio va a tener una reacción, lo cual es el hidrógeno. El hidrógeno está teniendo una reacción, como pueden ver ahora ya se está haciendo la reacción. Se tapó, estamos teniendo burbujeos, lo cual es el hidrógeno. Estamos llenando de hidrógeno el agua. Entonces, tenlo por favor. La tapamos, lo cual sigue ardiendo. Como pueden observar ahora, tenemos una reacción. No la saques tanto la manguera. La flama que se ve ahora es la reacción del hidrógeno que está haciendo combustión con la flama. Con esto los alumnos están comprobando cómo el hidrógeno es combustible. Y únicamente lo que está liberando esa reacción es vapor de agua, que son pequeñas cantidades. Vean cómo explota ahí el hidrógeno cuando sale y con la flama, pues lógico, está ardiendo. Bueno, también aparte de esta forma de acero hidrógeno, también hay muchas más. ¿La cual es la electrolitificación? La electrólisis consiste en tener que utilizar energía eléctrica. Vamos a separar el agua. La metemos en dos depósitos de agua y luego cuando lo conectemos va a empezar a salir electricidad. Y en uno va a poner el helio y en el otro va a poner el oxígeno, que es cómo podemos separarlo. En este momento, pues, les estamos mostrando el otro método que es utilizar lo que es la sosa cáustica, el agua y el papel aluminio. Aquí tenemos una reacción química y podemos identificar qué es una reacción química. ¿Por qué? Porque tenemos que está cambiando de color. Hay muchas burbujas y también se calienta. Por eso, este bote lo tenemos en el agua, porque si no se calienta mucho, pues, podría ocasionar otras cosas, ¿no? Bueno, la electrólisis. La electrólisis se crea también de una forma, la cual ponemos sal en agua y la podemos separar el oxígeno del hidrógeno, inyectándole, bueno, poniéndole electricidad, lo cual ayuda para la separación. Ahí que entiendo. Sí, sí que yo lo hago. En esta botella tenemos hidrógeno ya hecho, lo cual sacamos del aluminio y la sosa cáustica. A ver, está bien. Métate para acá. No sé si alcanzan a ver una pequeña flama. Lo que pasa es que el hidrógeno se escapa muy fácilmente. No sé si ven una pequeña flamita que salió. Es lo que ellos capturaron de lo que es la reacción química del hidrógeno. Bueno, enseguida. Y entonces también vamos a hacer otra forma, que es que, bueno, en este caso pondríamos un ácido clorhídrico y le vamos a poner, le pondríamos el papel aluminio. Pero ahora vamos a hacerlo con la sosa cáustica por cuestiones de cuidado y seguridad. Vamos a hacer la misma fórmula. Por ejemplo, vamos a echar pequeñas bolas de aluminio y de sosa cáustica. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Bueno, ahorita están poniendo la sosa cáustica en nuestro tubo. Entonces vamos a estar poniendo la sosa y bolitas de papel aluminio. Después de esto, pues vamos a poner, como lo hicimos en el otro, vamos a poner agua. Cuando pongan en el agua va a empezar a hacer su reacción química y entonces vamos a poner un globo arriba. Cuando pongamos un globo se va a llenar de aire y como el hidrógeno es 10 veces menos denso que el aire, entonces lo vamos a poner y lógico, pues va a volar. Bueno, ahorita ya está poniendo el agua, vamos a ver cómo hace su reacción química. Vamos, van a poner el globo. Para que no se caliente. Explícale. Si es que pueden ver, aquí adentro está saliendo vapor. Este vapor se le llama o se le conoce como oxígeno. Oxígeno, pero es hidrógeno. También podemos observar que está cambiando de color, así es que porque se está calentando y porque está sacando burbujas. Miren, esta es una reacción exotérmica. Aquí se libera bastante calor. Por eso usamos lo que es el agua para poderlo calentar y que el hidrógeno se mantenga más en el globo. También el globo está un poquito caliente. Si no se llega a elevar es porque está caliente el globo. Ahorita vamos a comprobar si se eleva o no se eleva. ¿Está caliente? Bueno, cuando está caliente entonces no se eleva mucho el globo porque pues está caliente. Cuando esté frío vamos a poder ver que se eleva porque pues como ya dijimos es 10 veces menos denso que lo que es el aire. Está muy caliente. Repítanlo, sí, porque no se elevó. Tiene que elevarse, sí. Vuelvo a repetirlo otra vez. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Vamos a ver si esta vez no se calienta mucho lo que es el hidrógeno. ¿Qué le echas aquí? Bien, como vemos, como es una reacción química, ¿por qué? Porque está cambiando de color. Hace un momento cambió de color a verde. Más o menos verdecito. Si lo hiciéramos con la electrólisis el agua se hace de color verde. Bien, porque se para el cloruro de sodio, entonces el cloro lo que hace es de color verde, entonces se hace de color verde. Bueno, ahora lo que se está llenando otra vez el globo es de hidrógeno, lo cual se supone que tiene que subir, lo cual es menos denso que el helio. Ahora lo está haciendo más lento, puesto que está frío. Si estuviera caliente se llenaría y los poros del globo se expanden y se hace que se escape el gas. Ahora se está llenando poco a poco, aunque no se noten, lo cual es reacción de la sosa cáustica, el aluminio en contacto con el agua. Aquí está, aquí está. Ahora se supone que ahora debe flotar, puesto que está más frío. Bueno. Se supone que tiene que volar, puesto que el hidrógeno es menos denso que el helio. ¿Pasó otra vez? Bueno, ahora van a repetir la práctica para ver si ahora sí funciona. Ok, mientras van repitiendo la técnica, practicanos un poquito, van preparando los materiales. Cuéntanos, ¿qué te parece a ti esta manera de aprender, de conocer, de practicar? Bueno, a mí me parece una manera mucho mejor de conocer las fórmulas y todo eso, puesto que ahora en vez de aprender, estoy poniendo en práctica lo que aprendo. Es muy importante lo que mencionas, porque aquí en esta semana de la ciencia y la tecnología, pues tienen la oportunidad de llevar a cabo una serie de experimentos, que precisamente es la manera como uno va conociendo y por supuesto que poder intentarlo nuevamente. Mantenlo adentro 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 adentro. Ahora, pues, ya van dos intentos fallidos, se supone, y ahora la tercera es la vencida, ¿no? Así dice, ¿no? La tercera es la vencida. Sí. Pues vamos a ver entonces para ver cómo se desarrolla esta oportunidad y para ver si obtenemos el objetivo deseado, ¿no? Sí. Ahora se está repitiendo ahora la práctica. Esperemos que ahora dé la práctica muy bien. Lo anterior, como ya lo dije, el globo no se elevó, puesto que como está caliente, el calor hace que el globo expanda sus poros y se escape el gas y no suba. Esperemos que ahora que esté frío se pueda elevar. ¿Este experimento lo realizaron allá en tu escuela? Sí, lo realizamos varias veces y la mitad de las veces nos resultó. Perfecto. Y es precisamente como vamos aprendiendo a partir de prueba y error, ¿no? Sí. Esto es lo fundamental. También probamos la fórmula, bueno, la forma o la práctica de lo que es el electrólisis, lo cual... No, pero el globo está bien. ...ocasiona separar los dos gases, el oxígeno y el hidrógeno. Sí, déjalo, déjalo. Lo cual podemos hacer con electricidad. Sí, bien. No, no es plato. La electricidad separa los dos gases y teniendo el hidrógeno se hace que se pueda usar. Ahora como se nota, está caliente el globo. Sí. Ocasión de la reacción que se tuvo. Perfecto. Se observan, está saliendo el hidrógeno. Desarrollando ya el profesor. Miren, ahí está. Ahí está, la tercera de la vecina. Ahí está, ahí a la vecina. Perfecto. Ya lo tenemos. Sí lo lograron capturar. Así es que sí logró, Alejandro Ver, ahí está ya flotando nuestro globo. Perfecto, chicos. Pues miren, es la manera, el momento, perdón. Les brindamos un fuerte aplauso a los compañeros, por favor. Fuertes aplausos para los chicos. Bueno, pues estamos llegando al final. De verdad, los felicito, jóvenes. Gracias. Profesor, buen desempeño. Me gustaría, de manera personal, cuál es su experiencia en este día. Qué se llevan, qué les ha parecido, no solamente el llevar a cabo este experimento aquí en vivo y a todo color, sino también la manera en la que ustedes han podido expresar algunas experiencias. Bueno, pues ya regresó nuestro globo aquí con sus compañeros. Estamos listos para que vean. Ahí es el efecto, no es un efecto de video, lo pudieron llevar a cabo aquí sus compañeros. Perfecto. Chavos, estamos llegando ya al final de este programa. No sin antes, me gustaría que, si así lo desean, pues dirigiéndose a la cámara, manden un saludo a algún familiar, compañero, maestro, a quien ustedes gusten. ¿Te parece que empezamos contigo? Claro. Ah, ok. Bueno, a mí me gustaría mandar un saludo a mi familia, lo cual me resultó ser esto interesante, el estar en video ahora, y pues a mi familia, la cual se apellida Díaz Herrera, y no sé, me resultó muy interesante esta práctica. Gracias. Perfecto. A la que sigue, por favor. Yo le quiero mandar un saludo a todos mis amigos de la secundaria, ya que estoy muy feliz de estar así, frente a todos. Bueno, a mi amigo que se llama Ángel, a Janet, a esta Ana, y a mi profesor Hugo, y a mi profesor de matemáticas, Juan Antonio. Perfecto, a la siguiente, el siguiente persona. Gracias a Dios, tengo buenos alumnos, muy inteligentes, y gracias, me debo mucho a ellos. Gracias. Y gracias también al trabajo que lleva usted día a día con ellos. Gracias. Así es que ya ven ustedes, jóvenes, que es la tenacidad, la constancia, lo que nos lleva a un buen objetivo, ¿no? Bueno, pues, por supuesto, también yo quiero mandar un saludo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y que nos ha dado las facilidades para llevar a cabo este y otros programas. Bueno, allá del otro lado de la pantalla se despide nuestro principal actor de este día. Chicos, hoy estuve con la Escuela Secundaria Técnica, el número... ¡76! Despídense, porque ya nos vamos junto con el globo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!